Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando. Hacemos extensivo este saludo a todas las partes del mundo desde las cuales están presentes aquí en este directo, disponibles y permeables a tomar y absorber la información como siempre que nos traen nuestros especialistas. Así que por supuesto, gracias una vez más por estar. Si estás acá es por algo, si es la primera vez que estás aquí en este directo, quizás sea una señal de poder escuchar y poder prestar atención a toda la información que nos trae nuestro especialista. Por supuesto, recordarte que estamos en la multiplataforma como siempre. Salimos en Facebook, Vimeo, YouTube, Twitch, en todas las plataformas al mismo tiempo. Que desde allá te invito a que vayas a la descripción a encontrar toda la información. Pero también podés escucharnos en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com Así que ahora sí, te quiero contar con quién estamos, con un especialista increíble que sabe muchísimo sobre el tema, del tema que nos viene a hablar, que sabe muchísimo, tiene muchísima información. Él es Fernando Sánchez, quien nos hablará sobre Mi Pareja, Mi Reflejo. Él es escritor y conferencista, comunicador social, periodista, facilitador profesional, certificado en coaching y liderazgo, director y entrenador personal para líderes consultores y especialistas del talento humano. Así que ahí se darán cuenta de toda la información y la practicidad que tiene para explicarnos. Que desde allá los invito a que luego, si quieren, vayan a un directo que tuvimos en Instagram, donde pueden también ver mucha más de esta información. Pero por supuesto, ahora te invito a que te quedes del otro lado, a que escuches toda la información que tiene para traernos en este directo. Como les decía, Mi Pareja, Mi Reflejo. Y antes de darle paso y deleitarnos con toda la información que tiene para traernos Fernando, les quiero contar que para tener una relación sana, es indispensable amarnos a nosotros mismos. La persona con la que vivimos o nos relacionamos, revela mucha información sobre cómo es nuestra relación con nosotros. Nuestra pareja es nuestro mejor maestro. En la medida en que nos amemos, podremos amar y nos podrán amar. Lo que vives en tus relaciones es una proyección de tu mundo interno. Así que por supuesto, ahora sí, te dejo el espacio, Fernando. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en nuestra casa en Vindalia. Y por supuesto que el espacio es todo tuyo. Órale, órale, Valencia. Muchas gracias. Qué presentación tan bonita, gracias. Y bueno, pues vamos a hablar exactamente de eso, de las parejas. Sobre todo, hacer mucho hincapié, porque de repente nos convertimos en víctimas de nuestras parejas. No sabemos cómo, pero más bien no nos damos cuenta, pero atraemos un perfil o un tipo de personas para relacionarse con nosotros. Cuando estas relaciones no son las adecuadas para nosotros, siempre echamos culpa a algo externo, ¿no? Mala suerte, los hombres no son buenos o las mujeres no son buenas. O todas las mujeres son así, o todos los hombres son así. Y no nos damos cuenta que realmente nuestra pareja acaba siendo un reflejo de nuestro estado de conciencia. Más allá de eso, fíjate, hoy me gustaría ir más allá, porque hemos tocado el tema de parejas aquí en Vindalia, en otros directos, pero yo quiero ir ahora más allá de lo que significa la pareja. Primero, la pareja va a resonar sí o sí, en primer punto, de lo que soy yo, de lo que yo me he convertido con el paso del tiempo. No importa si tienes 15 años y estás en tu primer noviazgo, no importa si tienes 20, 30, 40. Lo importante es saber que esa pareja tiene que ver contigo, ya sea que tenga tu misma información o que tenga una información complementaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, si la relación va muy bien, es muy probable que sea tu misma información, pero complementaria. O sea, por poner un ejemplo para poderlo entender, ¿no? Un ejemplo muy simple. Uno miente, el otro no le gustan las mentiras. Uno le gusta correr, el otro no le gusta, le gusta ver la televisión. Y hay ese complemento. Y la durabilidad de esta relación y la viabilidad es exactamente eso, el compartirse el uno al otro. Bueno, ahora ya hay parejas del mismo sexo, etcétera. Yo digo hombre-mujer porque, bueno, es lo que estamos acostumbrados normalmente, pero se puede aplicar también entre parejas del mismo sexo. Entonces, cuando estas parejas son duraderas, lo que hacen es que se complementan. Tú me das aquello que me hace falta y viceversa. Y esto hace normalmente que las relaciones duren muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando la información es igual? Uno miente, el otro miente. Hay un dicho que dice, ¿quieres ver a un mentiroso enojado? Miéntele. Y es así. La persona va a hacer exactamente lo que nosotros hacemos, pero nos va a molestar mucho porque normalmente nos gusta hacer, pero que no nos hagan. Se dice el dicho así. Entonces, cuando son parejas que tienen la misma información, y esto lo puedes llevar, yo puse el ejemplo que uno miente, el otro no, pero puede ser que uno tenga mucha autoridad, el otro también. ¿Qué va a pasar? Pues van a chocar. Puede ser todo lo contrario, que tengan información, lo contrario a un autoritario, que sería quizás ser sumiso o sumisa. Cuando las dos personas son sumisas y buscan protección o tienen un rol más femenino y los dos están igual, pues lo que va a suceder es que las dos personas van a chocar porque uno está esperando que lo proteja, el otro también, uno está esperando que tome acción, el otro también. Y esto no será, y también va a haber un conflicto. Entonces, ojo, ¿cuáles son las relaciones más duraderas? Las que se complementan. Las que son diferentes y los dos se complementan. Ahora, ojo, hay que tomar en cuenta que la relación de nuestros padres, si fue duradera y no fue un amor apache, también podemos deducir que ellos, los hubiéramos conocido o no, me refiero, tengamos memoria de cómo fue mi madre o mi padre, lo recuerde o no, si es que lo conocí. Al final, ellos también deben de haber llevado una relación complementaria. Y si nosotros venimos de ellos, tenemos que asumir que tenemos información de ellos. Y normalmente sucede que tenemos más información de un padre que de otro. Esto biológicamente nos va a hacer que choquemos más con un papá que con el otro. Por ejemplo, si yo me parezco más a mi padre, voy a chocar a él, con él. Va a haber una relación menos grata. Si con mi mamá la relación es complementaria, entonces va a haber una mejor relación con mi madre. ¿Qué va a pasar si yo me parezco a mi padre? Voy a buscar relaciones complementarias como ¿quién? Como la de mi madre, que es exactamente el ejemplo que yo he tenido. Por eso es que hay que tomar en cuenta y hay que sabernos, o saber que mi relación con mi pareja va a estar directamente relacionada. Primero conmigo, porque va a resonar conmigo, ya sea con información igual o complementaria, pero también va a tener relación con uno de mis padres, mi pareja. Si yo tengo una mujer que es muy sumisa, y yo autoritario, esto sería algo complementario, y mis papás estaban en ese mismo rol, bueno, puedo asumir que mi pareja se parece quizá a mi madre, si es que mi padre era el autoritario. Ojo, asumiendo esto, entonces, primer punto, vamos a dejar de echar culpas, porque ya no va a ser culpa del más allá, o culpa de otro, o de la mala suerte, o que todos los hombres son así, o que todas las mujeres son así. Ya no va a haber culpables aquí. Ya no va a haber culpables. Lo que sí va a haber es información, y mucha. A través de mi pareja, lo que no me guste de ella, quizá está aquello, si mi pareja representa simbólicamente a mi madre, porque ya lo dije, yo me parezco a papá. Mi mamá era complementaria de mi padre, mi pareja muy probablemente voy a buscar una pareja que me complemente, y será mi madre. Si tengo muchos problemas con mi pareja, entonces estoy entre una relación con una pareja que es de la misma información que yo, y sería de la misma información que mi padre. Pero ahí está también papá, o uno de ellos. Si es complementaria, entonces asumo que es mi madre. Todo lo que me moleste, quizá de mi pareja, podrían ser temas que no he podido reparar de mi propia madre. Por eso es importante asumirnos responsables nosotros de nuestras relaciones. Y cuando aparece esta información reveladora, pues lo que nos toca aquí, obviamente podemos seguir en el plan víctima, porque ese si tú lo decides así, puedes seguir ahí, o puedes adquirir la posición responsable. Yo soy responsable de las relaciones que tengo. Y siendo así, tendríamos que tomar en cuenta que nuestra pareja va a representar los conflictos que tenga con ella, aquellos conflictos con mis padres que no he reparado, o que están pendientes de reparar, o de perdonar. Y digo perdonar para poderlo comprender de una manera humanoide, ¿no? Hay que perdonar, es trascender. Cuando realmente trasciendes una información, te das cuenta que no hay nada que perdonar. Y eso es lo que yo le llamo comprensión amorosa. Dentro de la biodesprogramación, que es a lo que yo me dedico, y es con la mirada que le estoy dando a esto de las relaciones, la mirada desde la biodesprogramación, pues habría que comprender que hay temas con mi padre que no he podido trascender. Y voy a poner un ejemplo para tratar de acompañar a todos los que nos están oyendo, o bien acompañarlos a que puedan comprender de mejor manera lo siguiente. Vamos a suponer que mi madre era violento o violenta con mi padre. Quizá yo pude haber hecho un juicio con mi madre porque era violento con mi padre. Y ese juicio, indudablemente, me va a llevar a ese juicio porque el juicio, recordemos, que el juicio condena a la persona. Porque lo que no quieres, atraes. Yo en juicio primero a mi madre, digo, no quisiera tener una mujer como mi madre de pareja. Y lo que voy a obtener es eso, una relación que me recuerde a mi madre como era. Y a la vez, a través de esa relación, voy a tratar de comprender, ¿no? La relación de mis padres. Pero como, más bien la intención es esa, que la comprendas y las resciendas. Pero como no somos conscientes, nos quedamos atorados ahí, con molestia, enojo, acidez, problemas ya digestivos, pueden venir un mil de síntomas, ¿no? Y bueno, lo que nos está invitando esa relación es a darnos cuenta eso que me molesta, que no está reparado aún con papá y no. Y nos invita a ir hacia allá y ver en qué punto mis padres quizá me hicieron daño. No me hicieron daño, no me gusta esa palabra, sino a mí me generó un poco de dolor. No lo pude comprender y de alguna manera caí en este juicio que me lleva o me condena a la repetición. El hecho de que mi madre le hubiera golpeado a mi padre o fuera violento con él. Aquí hay dos informaciones, bien, y pone el ejemplo tú en el esquema que tú quieras. Yo estoy hablando de violencia por poner un ejemplo. Primera, tengo que comprender que mi madre viene de una familia donde fueron violentos con ella, indudablemente, y que mi madre no tuvo la información, las herramientas para poder trascender eso y pasar a otra polaridad que hiciera menos daño. Ella acabó en la repetición porque igualmente hizo un juicio. En el caso de mi padre, viene igualmente seguro, sí o sí de una relación violenta también. Porque si no, no relacionaría con la violencia de tu madre. ¿Sí? Aunque no hayas conocido a tus abuelos, puedes asumir que si tu padre aceptaba esa violencia, es porque resonaba con ella. ¿Sí? Y tal resonaban que se quedó ahí. Voy a poner otro ejemplo. Yo no resonó con la violencia, con una persona, cualquiera, sea mi pareja o no, cualquier relación interpersonal, empieza a gritarme, yo no resueno con eso, me alejo. ¿Quién no se va a alejar? Quién resuene con eso y se va a enganchar ahí. Entonces, ojo, cuando comprendo esto, voy a ver que es un tema de mamá y papá y que los dos no pudieron solucionar. Y que si me voy más arriba, es un tema de los abuelos que tampoco pudieron solucionar. Entonces, te das cuenta que todo ha sido una cadena sin fin que ha bajado generación tras generación y que nadie ha podido poner un alto. Y quizá ahí podríamos tomar conciencia de que es el universo, Dios, o aquello en lo que tú creas superior a ti, te está dando la oportunidad de que lo gestiones de manera distinta. ¿Para qué? Para que puedas de alguna manera evolucionar, trascender. ¿Cómo lo vas a hacer? Tomando una decisión distinta a la que tus padres y tus abuelos habían tomado ya. Quizá lo que le faltó a la abuela, es decirle a la abuela, al abuelo que parara y no fuera tan violento con ella o divorciarse o separarse. Es obviamente por las creencias, las religiones, etcétera, pues en muchas de ellas está prohibido la separación. Estaba o está prohibido o no está bien visto ante la sociedad. Y bueno, al final todo esto pues son creencias. Aquí se trata de vivir felices y eso es lo que promovemos nosotros con la vida de desprogramación. La búsqueda de la felicidad constante y continua. Más allá de cualquier creencia, siempre y cuando no hagamos daño a otras personas. Y entonces con este nuevo lente, con esta nueva mirada, poder decir, ok, creo que lo que no hicieron bien mis padres y mis abuelos o la decisión más bien que no tomaron porque ya el decir que no está bien, que no hicieron bien, ya estamos haciendo un juicio. Entonces, realmente no lo vamos a hacer a ver así, sino a darnos cuenta que podemos tomar una decisión distinta que lleve a menor sufrimiento en el árbol y a más felicidad. Con esa base, entonces, puedo yo poner un alto a mi pareja, separarme o buscarme otra y darme cuenta que yo vine aquí a ser feliz y que soy libre. El único que pone cadenas somos nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos y a las demás personas, pero cuando podemos poner cadenas a las demás personas, nos las estamos poniendo a nosotros mismos porque nos atamos a ellas mutuamente. Con este conocimiento de la información, si tú te das cuenta que viene del abuelo o del bisabuelo, pues entonces estás comprendiendo por qué tu madre y tu padre fueron así, por qué se enamoraron e incluso, si tu padre, tu madre no hubiera sido violenta, tu padre no se hubiera enamorado de ella porque el enamoramiento es realmente la resonancia de la información. Aquello que llamamos amor es esa resonancia entre una pareja y otra donde vemos en el otro la oportunidad de reparar aquello que quedó pendiente de reparar, tanto en nuestras vidas como en nuestro árbol. Cuando lo miramos con esos ojos, entonces nos damos cuenta que tenemos una oportunidad grandísima de poder reescribir la historia, no solo la nuestra, sino la de nuestros hijos, nuestros nietos. Y para ello, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque para muchas personas le resultará muy difícil, se tiene que tomar decisiones. Y no digo que esa decisión sea separarte de tu pareja, sino quizá verla con otros ojos, darte la oportunidad de observar en ella aquellos conflictos o temas que no han podido ser comprendidos en el árbol y tratar de verlos de otra manera. ¿Por qué? Porque tú puedes decidirte quedar con una pareja violenta. Puedes decidir quedarte con él, pero sin quejarte, porque el estar ahí y quejarte es como estar en una jaula con la puerta abierta. Eso es lo que decimos nosotros. Tú puedes decir, ok, no me la llevo tan bien con mi pareja, pero sigamos juntos y hagamos nuestra vida a cada quien. Tú por tu lado y yo por el mío. Y es válido si los dos son felices, entonces es válido. Si puedes optar con tu pareja, oye, pues yo ya no quiero tener intimidad contigo, pero sigamos juntos. Yo te aseguro que hay muchas personas que están en esa situación. Lo importante es ver si están en esa situación pero que sean felices juntos. Pueden ser los mejores amigos juntos. Quizá los dos dijeron, oye, buscar otra pareja y tú otra, qué flojera, quedémonos juntos y seamos felices juntos. Y puede ser así. ¿Por qué no? Mientras las dos personas sean felices. Pero hay gentes que están así, están peleando, o que se sienten mal por estar así. ¿Cómo saber si estás bien? Pregúntate si eres feliz. Si tu respuesta es sí, entonces estás bien. No tengas duda porque luego viene la culpa y la culpa también. Pues yo le llamo hasta el infierno, la duda y la culpa, porque estás ahí, la tienes, no la sueltas, es como esos cables que te das toques y los puedes soltar pero no los sueltas y los traes. Y eso lo único que genera es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. nosotros vivimos aproximadamente ochenta años, son novecientos meses, aproximadamente veintinueve mil días y esos veintinueve mil días podríamos buscar la felicidad y no solo buscarla, sino encontrarla, darte cuenta dónde está tu felicidad, que de repente andamos buscando en cosas muy elevadas, muy ascendidas o lo creemos muy complicado y la felicidad de repente estar en ir al cine con tus hijos, la felicidad puede estar y caminar un parque, su felicidad puede dormir en una cabaña un fin de semana y cuando te das cuenta que esos pequeños detalles son la felicidad, puede ser con pareja o inclusive solo, yo hace, ayer hablaba precisamente con un familiar, estaba solo en su casa, la pasó todo el fin de semana solo, y dice, estoy feliz, pero mi pareja llega mañana y voy a ser feliz mañana y es exactamente esto de lo que hablo y de lo que se trata, puedes ser pareja de ti mismo, puedes empezar a tener un noviazgo contigo mismo, pero ser feliz, de eso es exactamente de lo que hablo. Finalmente, y para ir cerrando este tema, nuestra pareja entonces se convierte en ese espejo, yo digo que la vida misma, es la forma que tiene nuestra alma de proyectarse, se proyecta a través de las vivencias, de las personas, de los oficios, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, ahí se proyecta tu alma que es finalmente la información y es como una película que estás proyectando todo el tiempo, lo que sí te puedo decir es que esta esta película, el final de esta película donde tú eres el actor principal y que tú de alguna manera estás escribiendo el guión, esta película al final te va a dar siempre la razón, el final de esta película es darte la razón en la modalidad que tú quieras, si la quieres muy amarga la película, muy dramática, muy feliz, la película te va a dar la razón al final. por último decirte que la responsabilidad quizá de que seas pobre, de que hayas nacido pobre, de que hayas nacido infeliz, de que hayas nacido en un ambiente hostil, pues sin duda alguna es una responsabilidad de tus padres, pero el morir así, el morir pobre, el morir en la carencia, el morir sin amor, el morir en un ambiente hostil y triste, eso sí es una responsabilidad que solo se te puede atribuir a ti mismo. Toma, toma el control de tu vida, no cedas ese control, no lo vendas, bueno, bueno fuera que lo vendiéramos, lo regalamos normalmente al mejor postor a cambio de nada, creemos que a cambio de amor, pero es a cambio de nada, no nos dan nada, solamente hay gente que te humilla, te hace sentir mal, y te baja la autoestima y eso es para poderte manipular, normalmente se dan las parejas, te meten culpa porque con la culpa te vuelves normalmente manipulable, abre los ojos, el poder, ese control, es como un control remoto de una tele, tú decides ir por él, tomarlo y recuperar tu poder, donde recuperas tu poder, donde empiezas a decidir por ti y para ti, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, para sentirte bien, para ser feliz, si todos nos concentráramos en eso, para terminar en ser felices nosotros, suenas, según la cultura, las creencias, también, ser feliz y estar pensando en uno mismo, es, o nos convierte en seres egoístas, pero esto también es una creencia, ¿por qué? porque cuando tú eres una persona feliz, no lo está haciendo para ti solamente, lo está haciendo para todo aquello o todos aquellos que te rodean, eres un ser feliz y lo proyectas con los demás y de eso se trata y a eso venimos, muchas gracias. Buenísimo, Fernando, qué placer haberte escuchado, qué lindo todo lo que nos has compartido, me gustó mucho esto de ser pareja de nosotros mismos, que muchas veces uno está buscando, buscando y buscando y es como, ¿para qué buscar? si podemos buscar adentro nuestro y una vez que podamos trabajar con nosotros quizás aparece ese otro con quien compartir esta complementariedad, es más, quizás al estar buscando y buscando encontramos ese igual y no podemos encontrar esa complementariedad y es donde aparece de alguna forma este problema de que no es algo duradero porque estamos chocando con el otro, entonces me parece muy importante poder destacar esto de ser pareja de nosotros mismos y que también en comentarios estuve leyendo los comentarios del chat que estaban poniendo esto que les pareció también súper importante del ser pareja de nosotros mismos y tomar a nuestra pareja como un gran maestro y que nos viene a enseñar muchas cosas, así que por supuesto gracias Fernando por toda la información que nos has compartido, como siempre es un placer poder recibirte aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en Mindalia y antes de que vayamos con las preguntas que tiene la gente para ti, que desde ya te digo tenemos muchas preguntas allí del otro lado para ti, quiero que veamos un pequeño video acerca del próximo especial que se vendrá aquí en Mindalia los días 15 y 16 de diciembre y luego sí seguimos con este directo. perfecto, ahí teníamos toda la información al respecto y ahora sí Fernando vamos a ir como te mencionaba hace un rato con las preguntas que tiene la gente para ti que aparte es un tema que a mucha que a la gente le interesa mucho así que por supuesto como te decía tenemos ahí varias consultas varias dudas y preguntas para ti en primer lugar tenemos a Laura Luna que te pregunta desde YouTube bueno primero dice hola un gusto estar presente en este live ya que estoy pasando una situación muy difícil con mi pareja y quisiera saber qué hacer para romper muchos patrones y bloqueos muchos patrones que perdón muchos patrones y bloqueos híjole pues lo acabamos de decir exactamente en el video pues analizar de dónde vienen esos patrones que normalmente son de nuestros ancestros y el analizar esta información puede ser también del nacimiento por el sentido cómo se conocieron nuestros padres pero analizar esta información lo único que hace es nos revela cuál es en qué punto la decisión que no se tomó y que ahora me toca a mí tomarla y eso es a veces lo que se torna complejo y ya que me diga que es una relación que está pasando por muchos conflictos con su relación pues ya al verlos como conflictos ya lo hace pesado ¿no? yo lo vería por estoy pasando quizá por una situación que me está invitando a tomar decisiones y y quizá a veces tememos tomar decisiones porque creemos que o vemos lo negro del panorama pero realmente una decisión tiene 50% posibilidades de que te vaya súper bien y 50 posibilidades de que no funcione tu decisión y yo me enfocaría a ver el 50% positivo de lo que pudiera pasar perfecto ahora la próxima pregunta en este caso es de Mario Acosta desde México y desde Facebook que te pregunta el no delegar nuestro autoconocimiento genera entendimiento libertad y armonía personal gracias claro claro la verdad nos hace libres de alguna manera aceptar la verdad ahí mira yo creo que no hay no hay una persona que no haya salido de un conflicto esto es inconsciente o sea simplemente el crecimiento espiritual la toma de conciencia el salir de un conflicto de una situación complicada siempre 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 inicia con la aceptación de la verdad aceptar la verdad rendirnos ante ella es exactamente el trampolín que necesitamos para impulsar la toma de decisiones pero normalmente nos contamos muchísimas historias dentro de nuestra cabeza es que si esto es que si el otro si se mete y si se sale y si sube y si baja simplemente observar ver la realidad y tomar decisiones sobre la verdad y la verdad se puede observar observando el resultado es que nosotros tenemos aquí la verdad y lo que pasa es que nos guiamos mucho por lo que nos dicen escuchamos mucho las palabras por ejemplo nosotros tenemos un presidente actualmente que da una conferencia todas las mañanas si tú te guías por la conferencia que da todas las mañanas te vas a confundir habla 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 pero si tú ves los parámetros de la economía si tú ves los resultados si tú ves cómo vamos y tú lo ves bien entonces está bien si lo ves mal aunque él hable todo el día ve los resultados tu pareja te quiere llega por ti a la hora que quiere te festejó el día de tu cumpleaños te saluda las mañanas te respeta te ama vete al resultado la respuesta es sí pero si no nada no hace nada de eso pero te dice es que te amo pero no hace todo lo demás que le salga no por agradarte a ti sino que a él le salga te respeta te ama te cuida entonces si no hace todo eso te grita te maltrata pero va y te dice te amo abre los ojos mujer vete al resultado el resultado es que no te aman que te lo digan realmente gracias Fernando vamos ahora con la próxima pregunta para ti que tenemos a Noemi que te pregunta bueno primero dice hola y te consulta ¿por qué nos cuesta trabajo a mi pareja y a mí tener dinero? los dos trabajamos juntos trabajamos mucho para tener dinero y apenas juntamos bueno la realidad es que el dinero puede representar un peligro para la relación sobre todo si aquí se da en conjunto hay que revisar si en la historia familiar no hubo una pareja que le empezó a ir bien pues es la abuela el propio padre y la madre que les empezó a ir bien y resulta que al irles bien se separó la familia ¿por qué? porque el hombre empezó a ganar dinero empezó a beber a apostar o se fue con otra mujer más joven bla 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 cuando tenemos problemas de dinero lo que debemos de mirar en el árbol o buscar es ¿qué problema hubo con una persona que tuvo dinero? bien perfecto vamos ahora con la próxima pregunta en este caso tenemos a Laura Luna que te consulta ¿cuál es el problema entre mi pareja y yo? y ella te comenta toda la situación nos saluda y nos habla desde Guadalajara México dice él es más chico cinco años de diferencia a mi edad es soltero y yo soy mamá soltera de dos niños ¿cómo puedo arreglar esos conflictos? a ver pero ¿cuál es el conflicto? porque escuché que son cinco años de diferencia pero ¿cuál es el conflicto? supongo que capaz tendrá que ver con esto de que bueno ella tiene los dos niños y bueno y que él es más chico que ella pero no menciona dice ¿cómo puedo arreglar esos conflictos? lo relaciona con que tiene que ver con eso con que ella es mamá soltera o sea que fue mamá soltera de dos niños y que él es más chico que ella es que todo conflicto se soluciona con la aceptación y la toma de una decisión todos los conflictos se solucionan ¿qué tendría que aceptar? bueno quizá él que ella tiene dos hijos o al revés no sabemos quién aceptarlo y si no lo aceptas bueno pues entonces sepárate y es que te digo que estamos como agarrados de los cables de la luz electrocutándonos pero no soltamos los cables al final el dolor del sufrimiento está en esa falta de aceptación y de la toma de decisión no queremos no resistimos a tomar esa decisión hay que ver cuál es la decisión que tenemos que tomar y dar el brinco porque si no podemos durar ahí años hay gente que puede estar reprimida por muchísimo tiempo perfecto gracias hernanda por tu respuesta vamos ahora con otra consulta en este caso te consulta Kelis Joana desde youtube y desde colombia ella te cuenta mi pareja tiene aspectos sumisos y yo más autoritarios y en ocasiones no estoy cómoda con esto ¿cómo puedo cambiarlo o cómo puedo llegar a sentir a sentirme más femenina? es que ya al decir cambiarlo ya ¿qué te digo? o sea ya no es ya no es mira yo le he dicho a mis alumnos que son muchísimos alumnos a través del diplomado que estudian conmigo lo cual agradezco les mando un saludo a todos pero muchos de ellos me han preguntado oye yo estoy en programa masculino y mi pareja yo mujer estoy en programa masculino mi pareja está en femenino ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? le digo es que si lo cambias se van a dejar no importa ¿por qué? ¿por qué? porque tú estás enamorado de ese programa masculino femenino y ella de ese programa masculino si tú cambias y lo pones en femenino van a chocar si él cambia y se pone en masculino van a chocar no realmente no se hace eso se equilibra los polos o sea no tratamos de cambiar de polaridad porque esa polaridad es la que nos ha mantenido vivos si yo soy un programa muy masculino muy autoritario es porque he tenido mucho sufrimiento con la autoridad y me he tenido que convertir en autoridad para poder defenderme de todos aquellos autoritarios si yo quito ese programa de autoridad otra vez todo el mundo quizá vean en mí una persona y puedan lastimarme o yo me pueda lastimar con lo que hacen esas personas que sería una explicación más precisa entonces yo tengo ese programa masculino para defenderme de los demás se trata de equilibrar yo invitaría a que hablara con su pareja y pudieran equilibrar esas dos a ver hoy opinas tú hoy decide tú dónde vamos a cenar ok mañana decido yo y hacer ese equilibrio de las polaridades es que ser programa masculino o rol masculino en la relación no es malo ni al revés lo que lo que si hay que abrir no se equilibra porque el exceso de algo es lo que hace daño bien perfecto Fernando vamos ahora con otra consulta en este caso desde Facebook de Puebla que te pregunta las parejas que he conocido en un momento las parejas que he conocido ella comenta que en un momento ven muchas cualidades y para ellos ella es buena persona pero después terminan yéndose con alguien más entonces su consulta es ¿a qué se debe que no sea prioridad? y por supuesto te agradece profundamente por tu respuesta es que mira otra vez igual no hay personas buenas ni hay personas malas hay personas más conscientes que otras es así hay gente que tiene más elevado su nivel de conciencia y otras que no lo tiene tan elevado pero somos personas nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo bien buenísimo vamos ahora de a poquito llegando a las últimas consultas pero podemos ir con una o dos que tenemos todavía por suerte un ratito más para poder aprovechar de más información de parte de Fernando tenemos en este caso la consulta de Catalina desde YouTube que te pregunta hola ¿qué pasa cuando llevamos mucho tiempo sin encontrar pareja? bueno hay que aceptar que no se quiere tener pareja vuelvo a lo que platicaba hace rato hay que observar el resultado para darte cuenta de cómo está nuestro inconsciente si no tengo pareja dado el resultado es que no quiero tenerla pero viene la parte consciente que dice sí sí quiero tener pareja yo tengo mucho buscando una vete al resultado y aquí tendríamos que aceptar primero esa parte rendirnos a la verdad es que aquí está lo que te estoy explicando te rindes a la verdad del resultado de lo que observas de lo que es no de lo que imaginas que es de lo que es y eso que acepto que no tengo pareja y ahora me voy a preguntar ¿por qué creo que no tengo pareja? y yo hago una pregunta que es de psicología inversa que aplico yo y digo si tienes pareja ¿qué miedo te da que pase algo? ¿o qué qué piensas que puede pasar que no quieres que pase? y entonces perder mi libertad perder mi independencia no dormir sola porque me gusta dormir sola entonces empieza una lista interminable de cosas y cuando se lo pones a la persona enfrente dice es verdad ¿cómo puede ser tan ilusa de pensar que yo quería tener un hombre a mi lado si tengo 20 mil cosas que no me gustaría pasar con él? y entonces para tener pareja habría que soltar todo eso y darte cuenta que tú puedes tener una pareja viniendo de su casa o de fin de semana o puedes tener una pareja de café o puedes tener una pareja para la intimidad nada más o puedes tener una pareja para ir al cine puedes tener una es que tenemos un falso concepto de la persona que que es una pareja una pareja puede ser alguien de tu trabajo y es tu pareja laboral no hay intimidad con él es tu pareja laboral tú puedes ser un amigo para ir a tomar un café es tu pareja de café no hay intimidades pero es tu pareja en este momento es tu pareja y hay parejas en donde compartes más cosas y hay parejas donde compartes ciertas cosas y entre las que compartes la intimidad se convierte en una pareja mucho más importante para ti porque estás compartiendo algo muy íntimo y luego aparte cuando ya tienes esa pareja pues resulta que ya no puedes salir con nadie ni compartir con nadie y pues que la tienes que amar y no puedes amar a alguien más yo creo que el secreto está en que nos demos cuenta que podemos amar a todo ser humano e inclusive ser vivo como una planta como un animal que nos rodea si tú ves esa capacidad en ti de amar a muchas personas no tiene nada que ver con acostarte con ellas no tiene nada que ver con intimidar se trata de amar pero cuando ya tenemos una pareja amar está prohibido yo no puedo imagínate imagínate tú llegando con tu novio o tu esposo diciendo ah es que yo amo a fulano de la oficina pues eso está como al menos aquí en México está prohibido eso yo no puedo llegar a mi casa y decir es que yo amo o decirle a mi madre oye mamá es que estoy enamorado de una compañera un compañero pero es amor puro e incondicional pero no quiere decir que intimides con él esa es otra cosa y lo tenemos como malamente mezclado amar a alguien es darle sin esperar nada a cambio ese es verdaderamente el amor por el simple hecho de las de sentirte satisfecho por nada y imagínate yo pensando así toparte otra persona enfrente de ti que también esté dispuesto a darte sin esperar nada a cambio y eso se llama amor en el momento que ese compartir tiene una condición una nada más una ya no es amor y estamos hablando de otra cosa realmente bueno Fernando la verdad estamos llegando al final de este directo y por supuesto que gracias enorme infinito por haber estado por habernos compartido tanta información por habernos dejado tanta información porque como siempre les recuerdo este directo que ha guardado que ha indiferido en todas las plataformas en las cuales nos encontramos y todas las dudas todas las consulas que hayan quedado y también de quienes ver el video indiferido pueden dejarlas en los comentarios para que luego Fernando pueda ir a leerlas a responderlas digo de que las dejen en los comentarios para que Fernando pueda responderlas ya que el chat en directo queda en esas consultas pero luego no se puede seguir respondiendo una vez que finalice este directo así que te invito a que dejes todas las consultas todas las dudas que tengas en los comentarios y desde mi lado y desde toda la familia y la casa de Mindalia agradecerte una vez más por estar aquí con nosotros por todas las ocasiones que tenemos la suerte de poder tenerte aquí con nosotros y por toda la información que nos dejas ahora te voy a dejar por supuesto unos últimos minutos para que puedas saludar puedas despedirte y también nos puedes dejar algún mensaje si así lo deseas pero desde nuestro lado un gracias enorme por toda la información y por tu tiempo gracias bien gracias gracias una vez más por haber estado por haber compartido con nosotros y por supuesto gracias a toda la gente que está siempre presente del otro lado que nos acompaña que pregunta que consulta que está presente por haber participado recuerden como les decía recién pueden dejar sus consultas en los comentarios para que luego Fernando pueda pasar a leerlas y a responderlas y a atenderlas también si quieren dejar algún comentario lindo también te han dejado un montón de comentarios re lindos de que están muy felices de tenerte aquí y escucharte así que por supuesto pueden dejar todos los comentarios allí en el video en diferido y antes de finalizar recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro así que te invito a que colabores de todas las formas posibles que tenemos ya sea estando presente escuchando toda la información que nos traen nuestros especialistas dejando tu me gusta aquí en este directo y en todos los videos que tenemos guardados compartiendo por supuesto esta información y haciéndola llegar a muchos más lugares del mundo suscribiéndote a todas las plataformas en las cuales nos encontramos o realizando una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma podamos disfrutar de muchísimas muchísimos más directos de lujo como los que tenemos siempre con Fernando Sánchez gracias Fernando una vez más por haber estado gracias a todos los presentes del otro lado y los esperamos en el próximo directo de Mindalia ya?